Bueno, pues vamos a ver qué nos prepara la jornada. Hoy estoy de guardia, lo haré el busca y bueno, veremos si los pacientes se portan bien. Así que vamos a empezar. Pues ya son las 9, hora de empezar con la jornada de quirófanos. El parque ya lo tenemos claro, así que vamos a ver qué tal va. Estamos ahora en un cambio de quirófanos, vamos a ver si podemos saltar ya o no, o todavía es posible que lo estén limpiando. Nada, ya está listo. Ahora en breve es pasar al paciente y empezaremos. Vamos a revisar un poquito los informes del siguiente niño que vamos a operar, para asegurarnos de todos los antecedentes, de si tenemos que estar pendientes de alguna cosa. El paciente ya está aquí, ahora vamos a preparar todo. Los enfermeros y los anestesistas tienen que empezar a preparar para la anestesia del paciente. Después, cuando todo esté listo, nosotros preparamos el campo, nos lavamos, que es nuestra forma de decir que nos esterilizamos y empezaremos a operar. Yo no elegí ser médico. Probablemente la medicina me eligió a mí. Es algo que siempre he sabido que quería hacer. De hecho, no fue un camino que empezase para mí desde el principio. Y bueno, reconduje mi vida y entré en esta carrera, que es lo que siempre había deseado. Hay que tener ganas, entusiasmo, porque es lo que te mueve todos los días, que tiene que gustar tu trabajo. Pero luego hay que tener mucha humildad, cautela y también determinación. Tienes que saber mantener el equilibrio entre cosas muy antagónicas, porque al final es como la vida misma. Nos enfrentamos a situaciones todo el rato que van variando y que tenemos que adaptarnos a ellas. La situación más crítica a la que me haya podido enfrentar, pues probablemente fue un caso que nos vino derivado de otro sitio. Es una niña que venía en un estado crítico de horas de evolución, que tuvimos que llevar a quirófano muy, muy rápido. Que tuvimos un montón de momentos en los que pensamos que todo iba a salir mal. Y finalmente, después de una cirugía muy compleja, tuvo un final feliz. La niña se recuperó fenomenal. Y fue como esa primera vez en la que ves a una persona en una situación muy, muy cercana a la muerte. Y que en cuestión de horas solucionas un problema, que es al final lo que hacemos aquí. Solucionamos problemas y sacamos a personas adelante. Mejoramos sus vidas o a veces tenemos la suerte de poder incluso salvarlas. Borja, ¿bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya está el niño preparado. En principio, tú le llevas a hacer una circuncisión normal. Vale, fenomenal. Es una afimosis de... no sé, creo que la vio en consulta. Es una afimosis normal. Ya está entubado, ahora le van a hacer el bloqueo con el ecorro. Y en principio ya estamos todos listos. Llevo un año y medio de residente en el Hospital de La Paz. Un hospital que, si tuviera que decir una palabra, diría oportunidad. Oportunidad de vivir un sueño. De trabajar con cirujanos que tienen años de experiencia reconocida mundialmente. Somos residentes muy implicados en nuestro trabajo día a día. Llegamos a este sitio a las 7 de la mañana y nunca sabemos a qué hora vamos a salir. Pero en todo ese tiempo uno aprende y aprende.